1, 2, 3 Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Que tu cuerpo va a dar la alegría, cosa buena Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Dale con ganas, vamos a sudar Esta noche la vamos a disfrutar Con sol y arena, shots en la playa Tu piel tan suave, sobran las cantas Amacinar, a festejar Debo viéndote que nunca vamos a amar Dale y siente el calor Con este ritmo del lanzón Amacinar, a festejar Diré su pelo que ya estás una pampara Dale y siente el calor Con este ritmo del lanzón Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Que tu cuerpo va a dar la alegría, cosa buena Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Oh, 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 oh Dale a tu cuerpo alegría, Macarena Oh, 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 oh Look at those lovely people over there Give it up to them Oh, 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 oh Yo, help me sing this part right here Oh, 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 oh Yo, help me sing this part right here Oh, 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 oh 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 ¡Dale a tu cuerpo alegría, Macarena! Que tu cuerpo va a dar la alegría, cosa buena Dale tu buen paligrío Macarena Dale tu buen paligrío Macarena Dale a tu cuerpo, alegría, mantáñame Oh, 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 oh Dale a tu cuerpo, alegría, mantáñame Vuelve para la alegría, muézame Dale a tu cuerpo, alegría, mantáñame Oh, 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 oh Oh, 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 oh